Amigos, ¿qué tal? Buenos días, me acabo de encontrar al famosísimo bambino mayor del TikTok, al famosísimo Fabiruchis, aquí está, mira, saludos a toda la banda. ¿Cómo está mi gente bonita? Aquí estamos aquí, pasando la chida, aquí estamos mi amigo, 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 Antoine, estamos aquí haciendo una prueba de COVID, a veces no salimos positivos, decirle ya salimos positivos, pero a veces no salimos. Saludos a toda la banda, aquí andamos. Aquí estamos gente bonita. El Internacional Mario El Carnalito y el José Antoine Oficial. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos gente bonita. Pásenla, si te expido, ahí estamos.